La crisis política y derechos humanos en Venezuela persiste. Siguen los cambios de nombre de los cuerpos represivos y las condecoraciones. No ha habido investigaciones serias. No han tomado acciones sobre ninguno de los crímenes que se han documentado y se han intensificado los ataques al espacio cívico a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición. Cuba y Venezuela atraviesan una de sus peores crisis que se nota en la involución y la profunda miseria que dentro de la isla de gobierno cubano se nota más que la vivida por su pueblo durante el periodo especial de inicio de los 90 del siglo pasado, mientras en Venezuela millones sobreviven y miles a diario siguen huyendo sin mirar atrás. Autos militares cargados de soldados en los municipios salvadoreños del departamento central de Cabañas, ahora acordonado por completo. Aquí las autoridades detienen autobuses y vehículos particulares. Además, piden la identificación personal para evitar que más pandilleros huyan de la justicia. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, escribió en sus redes sociales que esta región agrícola se había convertido en el lugar con mayor número de células terroristas y donde, según él, los miembros de las bandas aprovechaban para ocultarse. Un gran operativo que se produce después de que dos agentes de la Policía Nacional Civil fueran heridos en Hilo Vasco tras una supuesta emboscada con un grupo armado. El cerco militar y policial forma parte de la fase 5 del Plan de Control Territorial que Bukele puso en marcha el pasado 23 de noviembre. Por su parte, organizaciones de derechos humanos ya han advertido del riesgo de no individualizar los casos judiciales, dado que se podría llegar a condenar a personas inocentes no relacionadas con las pandillas. Súper agradecido con el profesor Eduardo Gamarra. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Pese a su juventud, lleva muchos años compartiendo sus conocimientos. Y le digo bienvenido. ¿Cómo le va, profe? Muy bien, Pedro. Encantado de estar con ustedes. Qué interesante el tema del autoritarismo y de la percepción popular. No hay duda que las pandillas son un problema inmenso. No hay duda de los desastres que han hecho. Y al mismo tiempo, cuando vemos cómo tratan a miles de personas que no han sido juzgadas y que no tienen ni una sábana para taparse, ni un colchón para apoyarse en esta, por ejemplo, supercárcel, pensamos en sus derechos, ¿no? Por más que tal vez casi todos tengan algún grado de culpabilidad. Y sin embargo, es el presidente más popular del hemisferio. ¿Por qué, profesor? Bueno, yo creo que hay por lo menos dos factores importantes que nos dan por lo menos el contexto, ¿no? Primero es lo que ha sido el legado de por lo menos ya tres décadas de presencia de estas maras. Yo simplemente te podría decir, Pedro, que a finales de la década de los noventas nosotros hicimos un diagnóstico sobre América Central con vistas. Se llamaba Centroamérica 2020 y donde uno de los autores proyectaba precisamente que dada la situación de las pandillas a finales de los noventas que iba a llegar verdaderamente a una situación insostenible en toda la región. Y de hecho, ha llegado a eso y llegó a eso de manera dramática en El Salvador. El Salvador tenía las cifras de violencia más altas, no solo de la región, pero a nivel mundial, con tasas superiores a los 75 muertos por cada 100 mil habitantes. Algo que hacía que El Salvador era un país mucho más violento que países en guerras declaradas. Entonces, ese es un contexto importante porque crea, yo creo, las condiciones precisamente para que la población salvadoreña cansada de esa situación favorezca precisamente este tipo de soluciones. Y el otro tema, Pedro, es que yo sí creo, y esto lo he dicho en muchísimas ocasiones y no necesariamente me ha ganado popularidad, pero pienso que en América Latina todavía tenemos esa atracción hacia el hombre fuerte, el hombre duro, el hombre a caballo que resuelve la situación. Lo que Enrique Krauss, de alguna manera, describió en un libro llamado Los Redentores. Todavía somos en Los Redentores. Y de alguna manera Bukele es un redentor. En su momento lo fue Fujimori. En su momento también lo fue un tipo como Fidel Castro, un Chávez. Y entonces, esa cosa que tenemos de nuestra cultura política que favorece la llegada al poder de hombres fuertes con la promesa de resolver los problemas básicos, ha contribuido, yo creo, a que el presidente Bukele no solo tome este tema como el tema que lo va a catapultar, yo creo, por muchos años a ser el presidente más popular, pero también eso tiene sus problemas serios, que en la mayoría de los casos de redentoría, al final terminan mal. Fujimori está preso. Vemos lo que sucedió en Venezuela, para qué hablar del modelo cubano. Entonces, a largo plazo, cosas que supuestamente nos ayudan, terminan lastimando a nuestros países de una forma verdaderamente grave y de la cual nos demoramos décadas en tratar de salir. Si bien ha tomado ciertos elementos del plan de Bukele, es un contexto muy diferente. Honduras es uno de los países que hoy sufre con probablemente las tasas de corrupción más altas de América Latina, no solo porque hay un presidente que está preso en Estados Unidos, un expresidente, pero sino que esa corrupción es estructural en Honduras. Y la policía en Honduras y las Fuerzas Armadas Hondureñas no tienen la capacidad que tiene El Salvador. No nos olvidemos que El Salvador se benefició, tanto la policía como los militares, de una enorme cantidad de apoyo norteamericano, entrenamiento, etc. Entonces, las capacidades son diferentes y, sin embargo, lo que es notorio del caso de El Salvador es que muchos en América Latina, independientemente de dónde estén situados en el espectro político, en el Ecuador se habla mucho de Bukele. Hasta, digamos, en el caso argentino, tan listo, la realidad latinoamericana, se habla un poco del modelo Bukele. En otras palabras, Bukele se ha convertido un poco en la solución a estos problemas que hoy son continentales. Mira, Pedro, América Latina es hoy la zona más peligrosa del mundo. Las tasas de violencia en América Latina son las más altas del mundo. Y no tenemos guerras, no tenemos los problemas que hay en el Medio Oriente, pero, sin embargo, seguimos matándonos los unos a los otros. Horror de horrores. Si me permite, le dedico un momento, por lo menos, a su opinión sobre un tema que ilustra un poco este reportaje que habla del mundo, pero nos concentraremos en Latinoamérica con la presencia china. Tradicionalmente, los países en dificultades económicas han recurrido al FMI en busca de asistencia financiera. El FMI otorga préstamos y condiciona su desembolso al cumplimiento de políticas económicas y reformas. Pero en las últimas décadas le ha salido un importante competidor. China se ha convertido en uno de los mayores acreedores del mundo. Proporciona generosos créditos millonarios a naciones al borde de la crisis financiera con pocas exigencias. Ahora, Occidente busca reformar el FMI y el Banco Mundial para luchar contra la pobreza y el cambio climático. ¿Busca Occidente un nuevo orden financiero para ayudar a los países en desarrollo? ¿O es más bien un intento de frenar la influencia de China como prestamista global? Naciones Unidas alerta de que la deuda pública mundial alcanzó un récord de 92 billones de dólares en 2022, cinco veces más que en 2000, y los países en desarrollo tienen el 30% de esta deuda. China resulta para el sur global mucho más atractiva de lo que desearía Estados Unidos. De acuerdo a un estudio reciente de expertos estadounidenses y europeos, China brindó 40.500 millones de dólares en préstamos a países en apuros en 2021. En comparación, el FMI prestó 68.600 millones de dólares el mismo año. El gigante asiático se ha convertido en un actor clave para muchos países de Asia, África y América Latina. En el marco de su iniciativa Nueva Ruta de la Seda, ha ofrecido préstamos millonarios para financiar infraestructuras. El problema es que muchos países no pueden devolver la deuda. Algunos hablan de la trampa de la deuda china. Exactamente, esa es la frase que termina esta gente. Y un detalle muy interesante, usted me dirá por supuesto qué piensa de ese tema. El FMI, que sigue siendo el mayor prestamista, digamos, a nivel mundial, en muchos lugares tiene una fama espantosa. Hay manifestaciones específicamente en calles de distintos puntos, en este caso de Latinoamérica, insultando al FMI como un ogro. Nadie está... Bueno, nadie. No he visto ninguna manifestación criticando los préstamos chinos. Y China no creo que integre el equipo de los que los presta y después considera regalar. ¿Cómo ve usted esa influencia? Una pregunta muy interesante, Pedro. Fíjate, el FMI es un banco prestamista de últimos recursos. Los gobiernos van al banco. El banco no va a América Latina, no va al tercer mundo, a lo que hoy se llama el sur global. Los países, cuando se ven en circunstancias difíciles, van al banco. Y el banco, por supuesto, como ir a cualquier otro banco y decir queremos prestarnos para resolver nuestros problemas fiscales, los bancos ponen condiciones. Y los países firman esas condiciones y se comprometen a pagarlos, como lo hacemos nosotros cuando nos prestamos para comprar una casa, comprar un auto, etcétera. En el caso de los chinos, la idea de que la China no impone condiciones es un mito. La China tiene condiciones inclusive más onerosas, no solo porque se le tiene que pagar, pero básicamente lo que ha hecho la China es apoderarse de sectores claves. En minería, por ejemplo, hoy controla. La China tiene un monopolio sobre la producción de litio en Bolivia, Chile y la Argentina, y que hace que posiciona a China de una manera estratégica, particularmente si vamos a ir hacia esa economía verde. La China también, por ejemplo, trae a su propia mano de obra. Y esta es otra dimensión. Mucha gente habla de que los chinos crean trabajos en América Latina. La pregunta es, ¿para quién crean los trabajos? Porque traen su propia mano de obra a la región. Entonces, es un debate muy, muy duro. Y simplemente aprovecho para decirte que creo que por fin hoy, en el Congreso norteamericano, con la iniciativa de dos senadores, el senador Cassidy de Louisiana, republicano, y el senador Bennett de Colorado, se ha introducido una legislación que se llama el America's Act, que propone que Estados Unidos reinvierta en América Latina, obviamente con el objetivo estratégico de contrarrestar la influencia china. Aparentemente, esta es una iniciativa que tiene el apoyo hasta del mismo presidente Biden. Ojalá sea así, Pedro, porque la verdad es que producto de la inacción y de la falta de presencia norteamericana en los últimos 20 años, es que China ha crecido tanto. Y creo que el hecho de que sea una iniciativa bipartidaria en este contexto tan polarizado que vemos, es una iniciativa que creo que muchos deberían ver con buenos ojos. Mi agradecimiento nuevamente, profesor. Un placer tenerlo con nosotros. Igualmente, Pedro, como siempre. Muy amable. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, con nosotros. ¡Gracias!